Los profesionales usan un camión para que tiren la zona y no a un amigo placucho. Y ahora, que tiene un razoncito científico. Si tener un aeropuerto junto a la plaza puede ser muy práctico para irse de vacaciones, entonces, ¿por qué esta gente sale corriendo? ¿Alegraste por qué estas turistas salieron corriendo? Es porque los portores de un avión generan una fuerza de 129.000 kilogramos. Aunque hay algunos que les resultan más divertidos quedarse agarrados, el viento sopla de los 145 kilómetros por hora. ¡Alegraste! ¡Tiene el organismo aquí con el avión! ¡Cierro! ¡Muy flaca la huella! ¡Alegraste! ¡Alegraste! ¡No! La tensión es la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo cuando es tirado en una o varias direcciones. El efecto de la tensión se siente en la parte del cuerpo que es donde se tira. La fuerza de la tensión es lo que va a determinar que un material pueda o no ser remontado. Esto quiere decir que antes para el octavo se le es criticante que el punto de remontio sea lo suficientemente resistente a la tensión a la que se somete. Repito, que el punto de remontio sea lo suficientemente resistente. ¿Te quedó claro? Bueno, a él parece que no. La resistencia del paragolpe de la camioneta está lejos de ser igual a la tensión que ejerce el vehículo que remonta. Es algo así como querer amarrar un elefante corriendo a un pedacito de queso. ¿Pensás que tres camiones puestos en pila pueden tener la suficiente fuerza para desplazar este yate donde? No, porque es peso. Claro, si no. La camioneta vuelca bien. Chao. Lo mejor hubiera sido haber acopiado los camiones al yate, pero el paralelo. La fuerza de remontio sería la misma, pero al vuelta uno. En el otro se reduce la tensión a la que se somete cada uno de los camiones. Una vez que ya tenés incorporados estos principios teóricos, hay unas directivas prácticas que también te conviene hacer. Por ejemplo, aseguraste de que haya alguien que trae el volante y el alto remontado, para aprender cuando haga falta. Como ellos, que no pasaron por alto ni la teoría ni la técnica. Pues que todo el morgue, hay alguien al volante para maniobrar, entonces, ¿qué puede pasar? No, 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 no. Por lo menos, saben lo que pasó. Es un buen comienzo. No. Si hay un juguete que fue diseñado para ganar su nuevo buenos palos y pasar papelones un discípulo. Ay, ya estoy jugando mal. Estoy jugando mal. Ya voy a tomar el otro. No, 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 no. No, 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 no. No. Otra vez. Es de los últimos Ah, sí, lo voy a alcanzar No Ay, ya A ver Último ¿Qué te parece? Estos expertos Terminan con la perfección Las ilusiones de la física Usan las fuerzas de cada rebote Para aumentar el impulso sucesivo Y de esa manera Tienen en base lo suficiente Para hacer ganas de sus detalles Aprovechan toda esa fuerza alcanzada Para realizar un descenso espectacular Espectacular Acá viene otro descenso espectacular Espectacularmente Cuidado con la lanza Cuidado con la lanza Ay, otra vez Ay, me explotaron Ay, oye, que te pasa Ay, otra vez Este loco Cállate la música Ya, pues O pongas el bífono Ay, ayuda Cuidado Ay, otra vez En toda la ciudad Fue harta gente, ah Sí Miren Uy No Ay R Y me voy Para grabar Por ese camino Ah, si termino Lo último Me gano la copa Café No me importa Y lo importante Es que se paró Ay, otra vez Chocándose Ah No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Neeeeee! Ya, se lo echó a ver. Déjame... Ay, no sé ni a dónde doy. Ay, ya cansé. Ay, me voy a volar esa copa. Ya, vamos a jugar aquí. Ay, me voy a jugar aquí. Y vamos a elegir. Casi siempre las bailarinas quedan alrededor del cambio que les sirve como eje central. La gravedad siempre tira el cuarco de la bailarina hacia abajo. Por eso necesitan contrastar la atracción de la gravedad con fricción. Para lograr esto tratan de mantener la mayor cantidad de puntos de contacto. Y aunque parezca un defecto, la escasez de ropa maximiza el contacto de la piel con el cambio. Y de esa manera aumenta la extinción. ¡Ah! Ya, ya, ya. ¡Oye, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡No! ¡Retrocede, retrocede! Ok. Ya, se cancela, cancela. Diez. 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 ¡Gracias!